¿Qué es lo que nos hace tropezar? De ser feliz ¿Quién tiene derechos sobre ti? Que te alejan de la solución Dime quién, si no eres tú Yo, la mentira Se está enterrando ¿Quién se atreverá a Martín? Real ¿Quién es el más autosuficiente? Va a responder Los hombres modernos Por eso la vida ¿Quién es el más autosuficiente? ¿Quién es el más autosuficiente? ¿Quién es el más autosuficiente? El que se centra ¿Quién es el más autosuficiente? ¡Suscríbete al canal!